El enriquecimiento del intelecto Pero por sobre todas las cosas Bueno, ya a esta altura hay reggaetoneras intelectuales Pero a las que vienen La conocí en una bailanda todo atratado No tropezaba pero fui yo el que se puso colorado Era distinta y diferente su venerada Y en usted yo que mi gente no había en su mirada Cuando le dije si quería bailar conmigo Se puso la de Jung, de Freud y Lacan Mi diosincrasia le causaba mucha gracia Me dijo al girar la mujer intelectual Si nadie dijo al girar Esa mujer intelectual Estudiaba la carrera como conocida A mi yo que era con letra y de Diosofía Y de aquí en la yechicera su contornada Y su uso de ti se me estaba besada Cuando intenté animarle mi brazo Se puso la de mi, de mi mi, de mi mi, de mi, de mi Y si yo estaba cantando a los besos Se corría de él Le dejó uno de los besos Y me hizo mucho tan La cumplir entre los besos Y no la puedo olvidar Esa mujer intelectual Si de decía, vamos al silenica Me decía, veamos una de costurita Si de decía, vamos a ver las flores Y me hablaba de mí Si de decía, veamos una de costurita Y me hizo mucho tan La cumplir entre los besos Y no la puedo olvidar Esa cumplir entre los besos Y no la puedo olvidar Si de pedí que me enseñara usar el bájaros Pero solo quiere hablarme del bájaros Y me pregunté si era yo o no lo quería Me dijo que en tu estar te la reto Y yo no la puedo olvidar ¡Vamos! A mí yo no quiero que vence tanto Porque me te declara Yo voy a casarme a tu santo Para que te pueda soltar Estoy muy solo De Rehidia, Shakespeare, Lidia ¡Aguá! ¡Aguá! Y todo sobre la existencia dijo alemán Y ella me sigue dando cátedra todo el día Aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira Su cuerpo respira Su cuerpo respira Y yo no quiero que vence tanto Como vence el encuadre Yo voy a casarme a tu santo Para que te pueda soltar Yo no quiero que vence tanto Solo que vence tanto Yo voy a casarme a tu santo Solo que vence tanto Yo voy a casarme a tu santo ¡Gracias!